¿Sabías que el asombro es una emoción? El asombro es una respuesta a las cosas que percibimos como abrumadoras y que alteran la forma en que entendemos el mundo. A veces, puede parecer que estamos en el centro de nuestro propio universo, obsesionados con nuestras preocupaciones personales, sin tener en cuenta a las demás personas. Experimentar asombro no solo mejora la felicidad y la salud física, sino que también reduce los sentimientos egoístas y aumenta la generosidad. Para experimentar asombro, no es necesario ir a lugares lejanos o exóticos. Con esta sencilla práctica, tan solo necesitas 15 minutos a la semana. Con la mirada adecuada, el asombro lo puedes encontrar en lugares comunes. Busca un lugar donde hay intensidad física y novedad, como un sendero de árboles altos, camina cerca del mar, visita un planetario o acuario o camina despacio por un museo o galería. El asombro es una forma de elevar a las personas fuera de su ser habitual y conectarlas con algo más grande y más significativo. Este sentido de conexión y propósito más amplio puede ayudar a aliviar los estados de ánimo negativo y mejorar la felicidad. Puede hacer que las personas sean más generosas, ya que las hacen menos centradas en sí mismas. Evocar sentimientos de asombro puede ser especialmente útil cuando las personas que se sienten empantanadas por las preocupaciones cotidianas. Escoge un lugar nuevo cada semana y al menos una vez al mes déjate llevar por los beneficios de sentir asombro.